www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente, el 24 de enero de este año, tuvimos una reunión en la cual estuvo presente también el subsecretario, el ingeniero Fabricio Jara, que es de la demarcación hidrográfica del Jubones, con los compañeros del gobierno municipal de aquí de Girón, y los representantes de las juntas administradoras de agua potable, y algunos también de juntas de riego, en la cual establecimos algunos compromisos. En esa reunión, lo más importante es que retomamos o vamos a abrir la oficina CAM, para atender a los usuarios y usuarias, en algunos trámites, o en los trámites que nosotros manejamos a diario desde el Centro de Atención al Ciudadano de Santa Isabel. Precisamente, una de las cosas importantes es la legalización de las juntas administradores de agua potable, y también en el instructivo de conformación y legalización de las juntas administradores de agua potable, que fue emitido en septiembre del 2016. También, en la atención que vamos a tener los días martes acá en Girón, está para ir revisando los procesos administrativos de autorización de agua. Como sabemos muy bien ahora, la ley orgánica determina que hay las autorizaciones de uso y las de aprovechamiento. Las de uso están establecidas en función de la autorización de consumo humano, riego que garantiza soberanía alimentaria, que incluye abrevadero de animales y acuicultura, y actividades productivas y el caudal ecológico. En el tema de aprovechamiento ya están autorizaciones para exportación en el sentido de la agroindustria, el sentido de las hidroeléctricas, minería, turismo, etcétera y cosas. Entonces, todo eso, los días martes vamos a asesorar y vamos a dar seguimiento para que esos trámites administrativos tengan la viabilidad existente. También el asesoramiento, el acompañamiento y toda la coordinación que podamos tener en función, vuelvo y repito, de los recursos hídricos. El 21 de marzo, desde las 8 y media hasta las 4 y media de la tarde, acá en el Infocentro, ahí estaríamos atendiendo a la gente. La idea es facilitar un poco el territorio, es decir, habrá trámites los cuales les hagamos acá, pero habrá trámites los cuales ya la gente tendrá que trasladarse a Santa Isabel. Hace algunos meses ya se le daba este servicio y se suspendió. A ver, de aquí en adelante vamos a hacerlo, es decir, bueno, como ustedes saben, cada proceso tiene sus ventajas y sus falencias. Entonces, si hemos tenido falencias antes, eso es lo que queremos, que ya no exista o que vayamos sobre el camino mejorando en ese sentido. El 27 de marzo vamos a reunirnos para hacer un cronograma de visitas o un cronograma de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!